Hola amigos y bienvenidos a Raúl en la Cusa. Hoy yo estoy en un centro comercial y vamos a ver que nos encontramos en el área de cuquetes. ¡Vamos! ¡Miren! ¡Miren! ¡Aquí están! ¡Ahorita! ¡Con una busanda! ¡Una boina! ¡Una corona! ¡Un vestido! ¡Otra escuja! ¡Miren! Miren lo que voy a comprar, spoiler con spy, algo para que explique, muerda, una almohada, un libro, unas palomitas, una lámpara, algo para dormir y una computadora, también bonito. Ya estamos en mi casa y encontré una nueva versión que se llama, de Maloo Pony, que me encontraron a esto, a Toilet Sprite. Hay que abrirlo para ver que contiene. Trae una lámpara rosa con una estrellita aquí, la ponen aquí. Trae una, también una computadora que aquí tiene el lobito, la que está aquí me quita. También traigo para los ojos, con el azul, unas palomitas, un libro, que se puede abrir y cerrar, una almohada, rosa con un moño. Aquí está Spike. Y aquí está algo para que Spike muerda. Y ya hay quenolds que estoy adoregliendo. Y ya está, Toilet. Ya está muy duro. Y ya está Fl implementation. También compramos a Florex al camino que abriga. Una almohada gris con boño, unas galletitas, unas fresas, tengo para dormir, pesas rosa, tengo como un peluche de gatito, un celular, un Pinkie Pie, y como Angel siempre está enojado, pues viene con alguien enojado con una bolsita. Vamos a sacar a Florex. Con una toalla también se puede mover. A ver. Se me quedan listas. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. ¿Ustedes se han preguntado cómo eran sus juguetes de sus papás? Bueno, eso se los voy a enseñar en el próximo video. Si alguien les molesta en la escuela, díganle a sus papás y recuerden no al bullying. Denle like y suscríbanse. Espero que les haya gustado. ¡Gracias! 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 Gracias.